Cuando se cumplen 50 años de su creación, la Escuela Técnica Superior de Arquitectura de Valencia debate sobre innovación educativa. Durante dos días, acoge las cuartas Jornadas de Innovación Docente en Arquitectura organizadas por GILDA, el Grupo para la Innovación y la Lógica Docente de la Universidad Politécnica de Cataluña. En su cuarta edición, se han trasladado de Barcelona a Valencia y cuentan con representantes de 25 escuelas de arquitectura de toda España. Lo primero que hicimos este equipo de dirección cuando nos incorporamos a la gestión de la escuela fue organizar unas jornadas sobre la docencia de la arquitectura. Es que realmente es lo que más nos preocupa. ¿Cómo es la arquitectura? Es un tema complejo y muy diverso, pero cómo enseñar la arquitectura es todavía más. Y que no seguir con el mismo planteamiento con que me enseñó la arquitectura a mí, pues parece lógico. Las jornadas pretenden ser un puente y un marco de debate entre las iniciativas docentes y pedagógicas de ambas escuelas, inmersas como el resto, en la implementación de nuevos planes de estudio que actualizan y modifican la formación de l'arquitecto del siglo XXI. Es la edición de consolidación, es la edición que hemos tenido más propuestas d'Astrach, unas seis centenas, finalmente tendremos 40 comunicaciones completas y 25 escuelas de arquitectura de toda España estarán presentes en estas jornadas, del País Basc a Cartagena, de Málaga a Barcelona. Yo creo que entonces estas, lo que ofrecen es como un panorama, como un resumido del que se hace a las diferentes escuelas de arquitectura de España y a los diferentes departamentos. Las GIDA son un espacio de exposición y debate abierto a la participación de todos aquellos profesionales de la educación, docentes y alumnos interesados en nuevas metodologías de aprendizaje en la educación superior.